Bien, vamos ya con este clasicazo del punk gallego, Bailaré sobre tu tumba de siniestro total. Concretamente, nos vamos a basar en las líneas que sigue un vídeo que hay por YouTube de una banda que se llama CSGA Sessions número 69. Podéis buscarlo y el objetivo de este tutorial va a ser una adaptación. Vamos a intentar tocar el tema lo más fácil posible, que aún así vais a tener que mover rápido la mano izquierda y también rápido la mano derecha. Es decir, no es un tema fácil de tocar a pesar de lo que se diga por ahí. Simplemente vamos a adaptarlo sin demasiada floritura para cantar y tocar, entre comillas, fácil. Tocamos y explicamos. ¡Un, dos, tres, sí! Te mataré con mis zapatos de claque, te asfixiaré con mi malla de baler, te arcaré con mi smoking. Y morirás mientras se ríe el DJOKE. Y bailaré sobre todo, te degollaré con un disco afilado, te degollaré con un disco afilado, de los Rolling Stones o de los Shadows. Te tragarás la colección de casetes, de las Andilas o de las Ronetes. Y bailaré sobre todo, te degollaré con un disco afilado, te degollaré con un disco afilado, te degollaré con un disco afilado. Aquí tendría que haber alguien tocando un solo, ¿ok? Estrofa. Te clavaré mi guitarra, te aplastaré con mi piano, te desollaré con mis platillos, te trepanaré con mi órgano enojado, y bailaré sobre tu tuba, 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 y bailaré sobre tu tuba. ¡Listos! Vamos a explicar. Lo primero vamos con esa entrada en la que simplemente tenéis que hacer ruido con el acorde de mi, es decir... Por ejemplo, bien, si lo queréis hacer exactamente igual a como lo hago yo, son tacas con la púa, es decir, abajo-arriba, pero muy seguido, taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Todo el rato. Muy rápido y además me voy moviendo por todo el mástil de la guitarra Porque el timbre de la guitarra aquí no es el mismo que aquí Aquí es muy flojita la cuerda, hay menos tensión Y aquí hay más tensión Entonces por eso me voy moviendo, para que sea todavía más catastrófico Se trata simplemente de hacer ruido Bien, si los taca-tacas rápidos se os complican Haced abajos sin ningún tipo de medida ¿Vale? Como si fuera código morse, ¿ok? Hasta que lo paráis y comenzáis Posición que no lo he dicho ni mayor, pero la tenéis por ahí Bien, seguimos Cuando entra la voz, simplemente tenéis que hacer un mi mayor Cortando el sonido Y para cortar sonido, tenéis que apoyar la mano derecha sobre las cuerdas Es decir, hacemos una bajo Y taponamos cuerdas Te mataré Si queréis, para saber cuándo se taponan las cuerdas Porque esto no es así ¿Vale? Es Taponad cuando la voz comienza, fijaos Te mataré ¿Vale? En el te mataré, en el te Te Vale, importante que sepáis dónde corta el sonido Te mataré con mis zapatos de claque Y lo que acabamos de aprender Te asfixiaré con mi malla de valet Te arcaré con mi esmo Tap, taca El ladrón que viene Tap, taca Y morirás Mientras se ríe el dillo Tap, taca El ladrón que viene Tap, taca ¿Ok? Es decir, la estrofa se construye con algo que realmente ya hemos tocado en la instrumental Bien, llega el estribillo Vamos a verlo Importante que sepáis que el estribillo lo podéis tocar exactamente igual a lo que hemos hecho ahora Es decir, podéis hacer esto Podéis hacer exactamente eso Bien, pero vamos a cambiarlo y vamos a hacer todas las entradas a tierra Lo que hemos hecho en el mi de tap, taca Lo repetimos tanto en la como en si7 como en el la de vuelta ¿Ok? Y me queda esto super machacón Y bailaré sobre tu tumba Y bailaré sobre tu tumba ¿Os dais cuenta? Tap, taca Tap, taca Tap, taca Tap, taca Eso en cada posición Bien, tened en cuenta que este ritmo machacón Podemos hacerlo también en la estrofa si quisiéseis Desde luego no va a quedar igual de bien, pero imaginaos Te mataré con mis zapatos de claqué Te asfixiaré con mi malla de balón ¿Os dais cuenta? No queda bien, pero como ejercicio, para tener un poco la excusa de estar con la canción de bailaré sobre tu tumba Y que mováis la mano izquierda, derecha y tal Pues está bien que intentéis hacerlo de todas las maneras posibles Desde luego el ritmo machacón queda bien en el estribillo Bien, seguimos Ya simplemente quedaría saber hacer el final Que no tendríais por qué hacerlo como está tocado en la cover Yendo fieles al vídeo del que estamos sacando el arreglo Podéis hacer un mi así y ya está Pero si queréis hacerlo un poco más molón Vamos a salir del estribillo Y fijaos Bien, no es fácil de hacer, sobre todo con una guitarra española Porque tenemos que hacer cuatro bajos cortados Como corto Con el meñique Apoyando el meñique Apoyando el meñique en las cuerdas Uno, dos, tres, cuatro Y el último sonando Esto no es nada fácil de hacer Entonces, quien pueda bien y quien no, pues no pasa nada Salís del bailaré sobre tu tumba Y bailaré sobre tu tumba Y fijaos Termináis en mi mayor y fuera Sin mayor problema Si no Que fijaos como casi casi en la mano derecha Estoy haciendo luna, 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 luna Hay un abajo pequeñito en el medio ¿Vale? Para que la mano no quede en cuatro bajos robóticos La mano tiene que moverse, ¿ok? Luna, 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 luna Más el abajo Bien, a ver si sale y si no Lo dicho El objetivo de este tutorial es iniciación total No pasa nada Con esto A practicar Dadle caña